Bueno, la característica nuestra es el orden, la administración previsible, con mucha previsibilidad y con respaldo financiero. Nosotros tenemos superávit año a año en la gestión, haciendo obras importantes, haciendo inversiones muy importantes, porque puede tener superávit paralizando al municipio, pero no es nuestro caso. Nosotros estamos trabajando, comprando máquinas, herramientas, camiones, inversiones topadoras, retroexcavadoras, haciendo las inversiones y recomponiendo siempre, adaptando a la demanda, es decir, un parque vial adaptado a las circunstancias. Claro, tenemos una atención muy importante en salud, también con el apoyo fundamental del gobierno a través de la asistencia en atención primaria a la salud, con recursos del gobierno de la provincia. Y claro, el esfuerzo que hacemos, que hace el municipio para acompañar la gran demanda que está existiendo en medicamentos, muchos medicamentos, las obras sociales no están acorde a las circunstancias, cubriendo totalmente, salvo honrosas excepciones, y el vecino se acerca para hacer sus tratamientos, sus estudios clínicos y acceder a su correspondiente medicación. Nosotros, y tengo que decirlo con todas las letras, y creo que son los únicos que se van a enterar ahora de que tenemos un camioncito sanitario, un colectivo con consultorio ontológico y médico, que atiende un promedio de 40, 50 pacientes por cada día que atiende, o ontológico. En los barrios donde vamos, porque hay un colectivito con un consultorio ontológico de primera y médico de primera. Y eso realmente es llegar al vecino, y hoy, y tengo que contar esto, un problema puntual de un flemón dentario, hoy es un problema, porque una extracción, no sé, creo que está cerca de 800 mil pesos, una atención de un flemón ya está un poco más. Es decir, hay una demanda que no se la veía y que percibimos nosotros, y que se puso en manifiesto con la atención que estamos brindando, con el número, con la estadística que se está generando. Así que, realmente muy conforme y contento por ello. Quiero agradecer al doctor Flecha, un popular Flecha que realmente hace maravillas en el consultorio ontológico, tiene un sillón de primera, un sillón ontológico de primera. Y, claro, esto tiene que estar acompañado con otras cuestiones, en lo que estamos muy a la expectativa, y estamos recibiendo el apoyo de la provincia, en la cuestión alimentaria. La prioridad nuestra son los niños, y estamos ahora por hacer la adquisición de leche para atender en forma constante una franja de 3.000 niños por día, así que con recursos municipales. Creo que no se puede postergar la alimentación de un niño, porque postergar su vida, su desarrollo. Así que, son los grandes desafíos que tenemos. Y estamos bien. Nosotros en marzo dimos un incremento del sueldo de 1, de 30%. No era recomposición salarial, sino era un incremento salarial. Y pensamos en marzo dar otro incremento, que creo, no sé, en las cifras no lo voy a decir ahora, pero va a ser importante también. Tratando de que el poder adquisitivo no se pierda. Bono, un bono de 1.400, creo que ahora en enero, otro en febrero, y en marzo se engancha con el incremento salarial. Creo que eso nos da mucha tranquilidad poder sostener eso en el tiempo. En cuanto a las obras que vienen realizando dentro del municipio, ¿cómo se encuentra ese tema? Y nosotros estamos haciendo puentes, un puente importante que va a comunicar un barrio que tiene problemas de una barrera, un cerro que existe ahí. Bueno, vamos a hacer un corte muy cerca, muy próximo a la plaza, 5 o 6 cuadras de la plaza. Tenemos casi un precipicio. Bueno, hemos hecho la reducción del cerro, ahora el puente, una gran avenida, la avenida Bolívar, que va a vincular con un gran sector que va a poder tener planificación urbana para este asentamiento de barrios cercanos al centro y así también organizar los servicios y todo esto, de no desfasarlo, de no deformar la ciudad y encarecer los costos. Empedrado, la avenida Iguazú, una avenida anchísima. Asfalto, estamos haciendo en forma anillada a la plaza, de manera que el centro sea bien visible y que la actividad comercial se establezca más organizadamente. El hospital también está ubicado en un lugar estratégico, sobre la ruta 7, que es de menor actividad que la 12, por lo tanto hay menos contaminación sonora y buena accesibilidad. La plaza Colón convoca a todas las familias sin distinción de ningún tipo y estamos en construcción de dos escuelas importantes, grandes, un NENI, el centro cultural y educativo contigo a la municipalidad. La municipalidad fue, se construyó una planta más, la estructura, es decir, las paredes y el techo de una planta más, que son 800 metros cuadrados, o sea, tiene tres niveles la municipalidad de Jardín ahora, también con recursos genuinos. Ahora empezamos a hacer la avenida Libertad, la vereda, que es la avenida principal nuestra, vamos a hacer la primer cuadra, ya para finalizarla en marzo, abril. Estamos continuando con el cementerio Parque, que realmente es hermoso, es municipal y es accesible y no hay reservas, ahí no hay distinción de ningún tipo, o sea, se va en la secuencia que van del más humilde hasta el más encumbrado, tiene su lugar. Es importantísimo esto, estamos hablando en el momento como este que estamos atravesando, y la gente valora, no inauguramos obras, hacemos muchas obras, pero la gente entendió esto y lo disfruta mucho más. Y tengo que agradecer el acompañamiento del pueblo, de la población de la ciudad, porque hace el esfuerzo para que la cosa siga marchando. Como decía hoy, cobrar un cordón cuneta, un empedrado asfalto, hoy ni siquiera le estamos presentando el costo, le estamos notificando la deuda, sino que estamos con la paciencia, estamos haciendo nosotros con lo que podemos, sin molestarle al vecino. Y claro, las obras que comentaba, el salto, que son importantes, estamos haciendo un centro de acopio para productos frutti y hortícolas, sobre Ruta 12, que vamos a trabajar con agricultura familiar. Y todas estas ventas que se hacen callejeras, con toldos sobre la ruta, vamos a llevarlos allá. No sé si pasan por jardín, ustedes van a ver. Y en general en misiones, no podemos privarle a la gente de generar sus recursos, tenemos que ser solidarios. Cada familia que se las ingenia para tener un ingreso, tenemos que apoyarla. Pero bueno, vamos a organizarla un poco para que la cosa sea más digna para él y para el que asiste ahí a comprar. Seguramente hemos olvidado de muchas obras. Hemos comprado una topadora, adquisición de camiones volcador, un camión volcador, una retroexcavadora y el sostenimiento del parque vial en la calidad, es decir, haciendo todo el mantenimiento de los parques viales, que es enorme. El jardín tiene una infraestructura de caminos muy, muy grande. Hemos hecho PROMEVA, Programa de Mejoramiento Barriales, Barrio Nuevo, Hermoso y Cantera. Cordón Cuneta, Empedrado, Plaza, Playones. Y ya está integrado al centro. O sea que vamos organizando también en todos los órdenes la población. Tanto el sector que está mejor posicionado económicamente como el que no. Y tenemos para hacer, como decía, infinitas obras para hacer otros barrios que están en suelos anegadizos, hidromórficos, un suelo que son bañados, que realmente son un problema. ¿Por qué? Porque para que funcione bien un barrio que ande bien, tiene que tener servicio de cloacas mínimo, de agua y de iluminación. Que también es otra de las premisas, que para hacer un loteo tienen que tener estas cuestiones habilitadas previamente a la aprobación de la venta, del comienzo de la venta. Así que, no sé, tenemos, seguramente me voy a ir acordando otras cosas, pero no le voy a aburrir más con tantas cosas. Bueno, este es un año electoral, quería saber si usted se va a presentar a ser candidato en alguna lista, ¿puede ser? Y hasta ahora sí. Y el que va a definir primero es el de Barba, que está arriba, y después el pueblo. Así que, bueno, vamos a ser un instrumento al servicio de la gente. Y, bueno, Dios dirá que sucederá. Seguirá pasando a Martín América. Claro, sí, sí. No, yo soy solo de consumo doméstico, soy jardín para jardín y ahí termino. Ah, claro, bien local. No, acá no hay apetencia, nada, nada, nada. Lo digo con todas las letras, así que... Y lo digo con cierto orgullo porque me debo a mi pueblo. Y lo digo con cierto orgullo. Gracias.